El calendario electoral rumbo a las elecciones primarias prevé que el martes 13 de noviembre es el último día para la solicitud del registro de alianzas de parte de las organizaciones políticas ante el Tribunal Supremo Electoral, por lo que las organizaciones trabajan a contrarreloj en la búsqueda de alianzas y candidaturas rumbo a las elecciones proyectadas para el próximo año. En enero las primarias y las generales en octubre. El movimiento al socialismo, que se ratificó como el partido más grande en militancia, asegura que no necesita buscar alianzas. La alianza que tenemos nosotros ya está establecida, son los sectores sociales quienes fortalecen al movimiento al socialismo. Ya una alianza política con otros partidos, creemos que ya es descartado esa situación. Hasta el momento la segunda fuerza en militancia es el movimiento demócrata social del gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas. Estos en un congreso que se desarrollará en aquel departamento este fin de semana, definirán las candidaturas y las alianzas. Recordemos que en las elecciones anteriores firmaron con unidad nacional de Samuel Doria Medina. Respecto a las alianzas y a los candidatos, esta va a ser una decisión orgánica hacia las primarias del 27 de enero del año 2019. Segundo, vamos a aprobar nuestro programa de gobierno después de la realización de 100 diálogos ciudadanos en todo el país. Y finalmente vamos a asumir decisiones respecto a la defensa del 21 de febrero. Según datos proporcionados por el órgano electoral, son 10 las organizaciones políticas habilitadas para participar en las elecciones primarias. Hasta el momento son el movimiento nacionalista revolucionario, el Frente Revolucionario de Izquierda, el Partido Demócrata Cristiano, el Movimiento al Socialismo, Unidad Cívica Solidaridad, Unidad Nacional, el Movimiento Demócrata Social, el Frente para la Victoria y el Partido de Acción Nacional Boliviano, además de Tercer Sistema. A decir del MNR, acusan a Luis Eduardo Siles de firmar una alianza con Unidad Nacional de Samuel Doria Medina. No pisoteando el estatuto orgánico, ley de partidos políticos, la constitución política del Estado, al impedir de que la militancia tenga ese derecho que se ha establecido en el estatuto a elegir y a ser elegido. Eso es lo que estamos denunciando y que él está en tratativas, negociaciones, donde él prácticamente lo que está haciendo es poner en oferta al partido. Y tenemos información fidedigna que él ya se ha sometido a un de Doria Medina y por lo tanto cualquier negociación que lo está haciendo ya va rumbo a eso prácticamente. Eso es lo que estamos denunciando, la ilegitimidad y la ilegalidad de Chichiles para representar al partido. El miércoles 28 de noviembre es el último día para la inscripción de candidaturas para la elección de binomios presidenciales por cada una de las organizaciones políticas, agrupaciones ciudadanas de alcance nacional y alianzas y la lista será publicada el 8 de diciembre por parte del ente electoral. Esa situación, peleas internas por cargos y eso está mostrando también a nivel de la población, es muy productivo el hecho de que se fortalezca la democracia con la participación de más partidos políticos. Ahora el hecho de que se unan dos bloques ya es una situación de ellos para poder enfrentar al movimiento socialista.